Lolo, 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 lolo night Yeah, yeah, yeah A ti te celan las estrellas porque brilla más que tú haces aquí No te comparas a ninguna hasta la luna está celosa de ti Sin maquillaje te veo más perfecta Al sol le gusta cuando tú das vueltas Ponerme el mundo en cámara lenta cuando te veo en mi habitación Te pones tu victoria, ma, y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, quiero repetirlo todos los días Te pones tu victoria, ma, y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, vamos a repetirlo todos los días, ma Úsame, girl, a como quieras en todas las posis Hacemos cosas lindas aunque ya me conocen Sabes que todo cambia después de las dosis Te pones bien, bella, que la victoria la rompe Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Te pones tu victoria, ma, y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, quiero repetirlo todos los días Te pones tu victoria, ma, y a mí me mata la necesidad De tenerte encima, bien villaguita, vamos a repetirlo todos los días, ma Baby, tú la tienes y no le vas Tú rompiste en todas las tallas Tu ropa interior siempre está en falla Regálame esos pantisitos antes que me vayas Quiero que vuelva a suceder Lo que hoy vamos a hacer Bebiendo y quemando, nos vamos a conocer A ti te queda cabrón, de Forever O' Channel Si yo crecí, acá está como tú, no va a nacer Tú me tienes enamorado Oh, el corazón acelerado Oh, déjame dormir a tu lado Aunque sea un ratito y maná, un ratito y maná Úsame como si fuera la última vez Última vez, girl Todas tus victorias son un trofeo en la pared Úsame como si fuera la última vez Todas tus victorias son un trofeo en la pared Te pones tus victorias, ma Y a mí me mata la necesidad De tenerte encima de tu villaquita Toda villaquita, bebé Te pones tus victorias, ma Y a mí me mata la necesidad De tenerte encima bien villaguita Quiero repetirlo todos los días Oh, 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 oh Cabe music, ni melodía, no Ya su vela está aquí But I love, y'all rock it up, y'all rock it up, ma Yeah, yeah I love, y'all rock it up, y'all rock it up, y'all rock it up, y'all rock it up